Que empiece el relajo, que suene la siguiente, saludos a mi barrio y yo levanto el 17 Y como no, que empiece la loquera, represento a la BGM carnal hasta que muera Sigo, sigo y sigo cantándole a la bandita La que cotorrea ya saque jamás y agüita Y sin rencores saludos a todos lados Desde los más baratos hasta los barrios pesados Esta es la segunda dedicada pa' mi gente Así que saco temas y en eso está bien presente Grifos, locos y vantos delincuentes Levanten esas manos que somos de aguas calientes Clica hidrocálida de toda la mejor Clica hidrocálida siempre pone sabor A todos en conjunto que ya se destramparon A estos que me tumbaron y en el puño se mancharon Saquen el tonal ya o pasen el arriero Estaban pa' los que les pegan si parecen de acero A toda la plebe que me escucha esta vez Saludos a los tristes 13 por segunda vez Primos, tíos, carnales y mis compas Y todos esos vantos con los que yo traigo bronca Respeto, respeto es lo que se merecen Porque sin ustedes las amistades no crecen Dejen platicarles un poco que pasa aquí Sábado de parranda bien pedote echando free Reunidos en la esquina todos como tan el tufo Peligrando la báscula o que caigan los pitufos Que venga, que venga, que esto jamás cesa Directo al palomino, ojo de agua y a la presa Fuga pa' la Douglas, Pilar Blanco y la Emiliano Estrella, Casa Blanca y a la Masia, Zarellano Cerrito, Bobiste, Pericos y Pintores Mujeres y Industria en la México y los dos Mores Solidaridad, la San Pablo y a las Puertas Lo más del ajedrez y las hadas bien alertas Sigo a esta colina, el Drodolfo también Peralta Los cuatro ojo caliente, sinfona y a la barranca A toda la plebe, saludos y respeto Todo mi coraje y corazón aquí está puesto Yo, 2013 DJ Producciones Para toda la banda Yeah Tercer acto Somos niñas Ha, ha Que fun Venga, venga And Do 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 ¡Suscríbete!